ay 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 la mona que tiene el suave que tiene la mona que tiene el suave que tiene la mona que soy duro demasiado duro ay 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 voy por acá yo voy por acá yo voy por acá porque voy a regalar muchas cosas mami dime te gusta te tengo solamente dos ven 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 para que tú veas yo tengo dos boletas ay 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 si papi que quiere que te conozca soy yo Gillo dime tú estás dando boletas si papi tengo un par de boletas aquí para el Hallofundheder we don't know how to do yo necesito 12 boletas 12 un coro que vamos para allá 12 boletas 12 oye estás fuerte Te voy a dar dos corras Y te voy a dar Cinco mil pesos de efectivo Para que tu brindes ya en el evento ¿Te parece? Tú estás relajado Pero tú comenzaste primero